Vamos a conversar con Ricardo Gómez, que en este momento está controlando el tránsito acá en el juego de los autitos. Don Ricardo, ¿cómo está? Bien, bien. Contento, hemos visto gran participación de los niños, sobre todo en este juego. No, le encanta lo ver, mira como vean, hay niñas también que le encanta manejar. Y bueno, está extenso porque hay harta gente por lo que veo y bueno, hay que dar el día al niño, hay que estar con ellos. ¿No han tenido ningún problema con algún choque o algo? No, sí, recién acá acá la gente ha sacado una infracción por velocidad. Ah, así que va a estar controlando, así que invitamos a los papás a tener cuidado con eso. Muchas gracias.